El 31 de agosto al 2 de septiembre se llevará a cabo uno de los eventos de telecomunicaciones más importantes de la región y el más importante de Colombia. Se trata de Andicón, que se llevará a cabo en Cartagena de Indias y en esta versión, en la número 37, se entra al tema de Impulso Digital para los Negocios y la Sociedad. Este año, el invitado a honor será Estados Unidos y, de hecho, habrá una delegación gubernamental encabezada por Arun Beyket Aram, secretario adjunto de Comercio y director general de Comercio Exterior de este país. Pero este es apenas uno de los muchos expositores. Habrán 80 personalidades más y líderes mundiales que serán conferencistas en este evento. Entre ellos se destaca Moish Mana, fundador y presidente de Mana Common, que encontrará su experiencia en zonas de bajo desarrollo social y cómo las impulsó para ser referentes de ciudades inteligentes y Eric Newcomer, que es el director de tecnología de WSO2. También de la parte nacional estarán Esteban Guerrero, manager directo de Ascensor, y María Paladuke, líder de sostenibilidad de Microsoft, entre otros. Aparte de eso, también habrá una zona comercial donde 140 empresas tendrán presencia, aparte de las diferentes facetas académicas y de networking, que como siempre Andicón presenta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren ir a Cartagena para este evento? Nosotros también. Por cierto, el discurso de apertura tendrá la presencia de el presidente de la República, Gustavo Petro. Si quiere conocer más noticias como esta, visita www.totcon.es. Recuerde que desde TOTCON acompañemos a las empresas a encontrar competencias diferenciales con valor, apoyándonos en la experiencia de cliente y transformación digital. Buen día.